Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Oh! ¡Oh! Sé que me dijiste que el amor existe Sin poder hacer lo que sea Alejante de mí, o qué darte conmigo Porque no son el otro la idea Que su amor a la desgracia brutal Es que la gracia termine siendo una odisea Así es la razón, pero mi corazón Va a ganarte esta pelea Me recuerdo, me está matando Y hasta la muerte aquí estar esperando Nunca me olvides, te sigo amando Y hasta la muerte aquí estaré esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre y viene el esperto Y dijo deja que vuele y se vaya al error Si vuelves de amor fue tuyo y si no vuelves nunca fue tuyo Entonces sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo me está matando Y hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca me olvides, te sigo amando Y hasta la muerte aquí estaré esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!